Oye, fíjate que varios famosos acudieron en el Frontón México la noche de ayer a la alfombra roja de un espectáculo que se llama Fuerza Bruta. Está muy, muy, muy bueno, muy recomendable. Ahí cerca reveló que también sospechó infidelidad de parte de Loza y José Joel, que no lo vi, fíjate, sorprende con su respuesta al preguntarle por su hermana Marisol, pero sí hablo de ella, ¿eh? ¡No, no! La noche de este miércoles se llevó a cabo la alfombra negra del estreno del espectáculo argentino Fuerza Bruta en el Frontón México de la capital. Ahí nos encontramos a José Joel, quien habló del acercamiento que ya existe entre su mamá, Nel Noreña, y su hermana, Marisol Sosa. ¡Ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! Te digo, son cositas que pasan, son cosas que suceden. Ahora sí que pasan cuando suceden. Como familia pública, pues entiendo que todo mundo se mete, que todo mundo opina, que de repente lo hacen más grande de lo que es, pero gracias a Dios están platicando mamá y Marisol, yo estoy ahí para apoyarlas, llamarlas como siempre lo he hecho, y gracias a Dios, ahí vamos. Y así respondió ante los rumores de que su hermana Sara Sosa está esperando su segundo bebé. Qué bueno, te repito, amén de toda la bola de tonteras que ha hecho esta niña, pues sigue siendo parte de la familia uno, y puede continuar con la familia. Qué bendición, que le vaya muy bien, ¿no? Amén te repito, de todo lo que nos debe acá en cuanto a explicaciones, pues que tenga el chamaco, que lo amamante bien, y que luego ella venga aquí a aclararla. Si ella está en la situación de tener otro bebé, pues felicidades, ¿no? Qué bueno. Otra de las asistentes al show fue Ferca, quien confirmó que su ex, Jorge Loza, sí le fue infiel, pues le cachó mensajes muy comprometedores con otra mujer de nombre Isi Serrat. Me encanta que no me oculten cosas y que no me vean la cara, entonces, mensajes que no me parecieron cool. Mensajes que no son... Cada quien, ¿no? Al final de cuentas también el otro lo permite o siguen, o sea, al final... No lo sé, no lo sé, porque son de esas fotos que se borran al momento. ¿Cómo la descubro? Al frente. Pues porque empiezo a tener sospechas y porque se lo pedí que me lo enseñara. Entonces, Serrat sí es la amante, Ferca. Perfecto, que lo siga negando. Roberto Sosa, Raquel Vigorra, el periodista Gustavo Dorfín Fante y más actores, acudieron a la alfombra negra del espectáculo argentino Fuerza Bruta, que se presentará durante varias semanas en la Ciudad de México. Soy Omar Argueta, disfruta la vida cuando sale el sol. Está bueno, ¿no? Yo ya lo vi en el pasado y es buen show, ¿no? Es un gran espectáculo. Es un espectáculo donde nadie habla, pero te toca los sentimientos, hay una gran música, una gran producción, está muy recomendable. Oye, ¿y qué tal que en la misma alfombra estaba Ferca diciendo que Serrat es infiel y Serrat estaba en la alfombra negando ser infiel? Pero como ayer la prensa la cuestionó a Ferca, mostró, yo creo, llegando en la noche las pruebas, en donde ella le pone a Serrat, zorra, qué tristeza, así le puso Ferca. Y ella le contestó, yo, perdón, si te lastimen, no quería meterme en la relación. Y en la alfombra lo negó y luego mostró un papel donde le pone unas cosas bonitas y le pone Tu Isis, porque es Isis Serrat. Entonces, ¿quién le pone a un galán Tu Isis? Pues solo si hay algo, ¿no? Ajá. Entonces, Dios mío, pues le puso candente. A Ferca le consta que ahí pasó algo. Sí, no, está clarísimo que ahí le robaron el mandado a mí. Y no se va, no se va. Y luego Serrat, que por lo general cada vez que ocurre una cosa de estas, dice, quiere exhibir a la gente y quiere sacar los mensajes y demás. Ahora le pasó, fíjate. ¿Por qué no sacan los mensajes que le mandabas a Jorge Losa cuando vivía con Ferca? De una vez, de una vez. Ya que te gusta andar mandando mensajes que te mandan. Porque él lo hizo con Poncho de Nigris, ella lo hizo. No, 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 no.